El Pistolero Y somos IDF, manda los cuates Y para toda la raza que vive la adicción del calipeo Y para toda la raza que vive la adicción del calipeo Y zapateale, zapateale Uno, dos, tres, puerta Y saludos para todos los jinetes de Pepe Plaustot, Golalpa y los compas de Belén Intelente ¡Ey! 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 Oye, ¿y si crees que esto pegue tú? Te pedimos, Señor, que no nos toque un toro que no sea posible de votar Que nos des valor y destreza para realizar cada una de nuestras montas donde nosotros arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Vida que quieres que vivamos por el único fin de ganarnos el pan de cada día Y reunir a tus hijos y divertir a tus hijos hoy aquí reunidos en Rancho, en Atorón Señor, pedimos humildemente que llegado el último e inevitable jaripeo Cuando los brazos, las piernas y las espuelas no aguanten el chicoteo del último reparo Que la gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora Y tú nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de gloria y triunfo para nosotros Donde las aguas son cristalinas y las praderas verdes Y tú nos digas Pásale, hijo Tu boleto de entrada ya está pagada Y tú nos digas Fuera gente Fuera capa Venga mis cabezales, mis queridos valientes Tu boleta la he dado por buena Amén, amén, amén Y que venga la llana, muchachos Suerte cabrón, suerte pecas Gracias por la administración, hijo Ánimo, suerte Gracias a San Pedro, hasta luego Gracias Sergio Gracias a toda la gente Que nos ha hecho el favor de acompañarnos en esta tarde, señoras y señores En el escenario, muchachos Vamos a pedirle a la banda que nos empiece por allá Suerte, super loco, suerte, suerte Ánimo Aquí están los personas que piensen fuerte hoy este día La señora Liliana Así es que por ahí hay un aplauso para ella ¿Cómo se ve esto? Hay los de ventos que ven a punto de la caja y se corta Nos quedamos juntos Dos, tres, cuatro, cinco, seis El muchacho se va El muchacho se queda El muchacho se interesa Y se le va de lado Se va de lado Se va de lado Eche de la mano Ahora sí se interesa Y dice la cruz Y se va a caer Se va a caer el muchacho Dejen los pesados Que no se Ay, lo tenemos Y que vengan los cabezales Que vengan los cabezales El muchacho anda apurado Ahora sí que vengan los cabezales Dejen de dejar la pierna pesada De pierna del éxito ¡Viene el rojo acá! Ahí está ¡Está! ¡Ventiendo la vitralla! ¡Le está aguantando! ¡Ja, ja! ¡Déjenlo que jueguen! ¡Déjenlo lo más que jueguen, compadre! ¡Sáquenlo por allá nomás! Parece que el club no trae No trae mucho, compadre ¡Déjenlo nomás! ¡Déjenlo un ratito más! ¡Déjenlo un ratito más! ¡Ahí está! ¡Puede la acción! ¡Ahí está! Ahí viene el primer cabezal ¡Cuidado con el lazo, compadre! ¡Cuidado con el lazo! ¡Ahí está! ¡Y ahí va a descender el fuma! ¡Ahí está! ¡Déjenlo, compadre! ¡Ahora que esté listo! ¡Sí, señor! ¡Y a la hora que dice! ¡Aguante! ¡Uy, qué bonito, compadre! ¡Se va a cortamente! ¡Raparando, sergente! ¡Guardando los primeros reparos! ¡Sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora de ese punto! ¡Aguense, compadre! ¡Porque todavía trae con más galletas a las piernas! ¡Échame, échame, compadre! ¡Ahí caigan los pies de los cabezales! ¡Ahí caigan los pies de los cabezales! ¡Ahí caigan los pies de los cabezales! ¡Ojalá, le está metiendo la mano! ¡Le va a meter la mano en la cuarta, la familia! ¡Ahí caigan los pies de los cabezales! ¡Ahí caigan los pies de los cabezales! ¡Ahí caigan! ¡Ya está bajando la metralla! ¡La vuelta, maldita! ¡La vuelta, la vuelta, la cena! ¡Ay, quiero que juegue! ¡Ay, quiero que juegue, muchachos! parece que el hombre está controlando vamos a ver el segundo padre cuidado ahora sí ponle el aso padre ahora es el payaso el favorito de alma oh Dios mío arranice ese peso hombre ahí está el público mirando al cajón de la fama y fortuna lo tenemos a la de 1 nos vamos con el conteo a la de 2 y nos vamos y dice corta sí señor 1 3, 4, 5 la vuelta maldita la vuelta la torna este julio se le queda y se le queda y que le dé el aplauso amigos del público el toro quejita sí señor este toro pertenece al rancho el pecas déjelo que de ese mundo aire muchacho ahora sí que vengan los cabezales que vengan los cabezales cayendo el primer cabezal la monta se ha dado por buena y la monta se da por buena cayendo el primer cabezal ya muchacho cuidado bajarte tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado porque este toro trae lo suyo su mamá no le dio permiso de salir en esta tarde miren lo que pasó cuando tenga listo muchacho abonorecio y se baja no te ríes por lejos que te quiero pero te lo amo el corazón más de calentos al salir de su mano quiera y se ríe junto a lo que suele martillo la montaña derecha se ve la vuelta y cambia giro que la échale la mano se acumula quiero saber que es lo que sientes en este momento es muy difícil tirar al norteo de Nicaragua un jinetazo cinco estrellas y tu lo acabas de hacer con tu toro la verdad si que no esperaba que cayera con ese toro gracias a Dios ahí vamos ahorita falta todavía algo bueno le esperamos a toda la gente que espere que les guste y respeto para ese jinete la verdad era tiempo que no cayera conmigo ahora le tocó bailar con la más sea gracias carnal ánimo 1 2 3 4 5 6 7 se las quitó de enfrente se las quitó se quita el jinete se los quitó de enfrente ahora si echen un rato las que me lo compare las que me se metigo se pare las que me se quepar que muchacho han apurado que vengan los cabezales que vengan los cabezales que vengan los cabezales porque el muchacho muy lastimado anda colgado anda velado no sabe por dónde cayó no sabe por dónde murió a ver por dónde salve la banda a ver y si sale corta vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!